Y llegan más vacunas porque hoy llegan 200.000 dosis de la vacuna CanSino que llegan al país. Seguramente algunas de ellas van a llegar en los próximos días a la ciudad de Bahía Blanca. Es una vacuna que está destinada para poblaciones de difícil acceso. Al tratarse de una única dosis, el objetivo para este nuevo lote será inmunizar a personas vulnerables en situación de calle, inmigrantes, aquellas personas que no tengan forma de acceder a las aplicaciones o acercarse a un vacunatorio. La vacuna es de una sola dosis, utiliza una plataforma conocida como vector viral y va a servir para inmunizar en forma rápida y efectiva sin la necesidad de tener que programar turnos para aplicarse la segunda. Según los resultados, de la fase 3 cuenta con una eficacia del 65% para la enfermedad que presente síntomas y más del 90% para cuadros graves. Y puede conservarse además en una temperatura entre 2 y 8 grados.